muchas gracias por estar con nosotros en estas cápsulas especiales de zona franca como de costumbre pues aquí estoy con ramón en donde pues aquí ya estamos al aire libre ya con este calorcito de verano y julio y aparte ya es este golpe de realidad de que ya vamos a medio año pero pues las actividades no nos faltan aquí en el fórum y pues como de costumbre pues venimos a platicar sobre si es lo que podemos tener de disfrute a lo largo de estos días y pues gracias te lo agradezco y qué bueno que nos permites participar contigo y dirigirnos a tu auditorio y así es verdad ahora ya con la ya afortunadamente parece ser que ya la temporada de lluvias ya abrió y bueno con las lluvias pues no es menos el arte sigue en el fórum cultural guanajuato y si bien las actividades al aire libre por razón natural y afortunada de las lluvias pues la actividad a los espacios interiores si continúa yo tengo de cariño cuando vivía aquí con mis padres a veces cuando me tocaba caminar en temporada de lluvia me gusta caminar por aquí es relajante no sé por qué bueno me gusta caminar por con la lluvia para empezar pero el entorno y todo eso y yo creo que si hablamos hace 20 años pues es todavía estaba aquí en una escuela estaba todavía hace 20 años probablemente y obviamente eran espacios además muy arbolados y espacios donde la lluvia pues reconocía también y era parte de él pasaba por aquí un arroyo y en fin creo que era algo agradable que y ahora pues ahora en esta nueva etapa del espacio dando lugar a la al arte no dando el arte además el arte es vida entonces no menos importante es el agua del ser humano es el espíritu es el agua para el espíritu del alma exactamente si quieres empezamos hoy estamos grabando en jueves entonces realmente podríamos mencionar lo que está ocurriendo para el día de hoy a pesar de que la cápsula se estrenaría el viernes si algo compuso pero pues bueno para mencionarlo no y y lo mencionamos también a propósito de iniciamos este mes de julio con con la presentación de expresiones de isaac hernández una actividad artística y un evento que obviamente puso al foro cultural guanajuato a león y a guanajuato en un lugar privilegiado con respecto a los espacios donde se expresa el arte y la gente así lo sintió así lo vivió y nos lo ha hecho saber a través de las redes y hoy jueves pues la continúa la actividad conmemorando la muerte de prokofiev en su 70 aniversario y pues inicia con un concierto de cámara con el grupo ludante cune básicamente zona intérpretes que se han unido para establecer esta orquesta y interpretar el día de hoy en el auditorio mateo herrera a las 8 de la noche en la música de prokofiev si el día 13 continúa este ciclo de prokofiev con alan del real un concierto de piano y también a las 8 de la noche día 13 en el auditorio mate herrera y el día 14 tenemos la presentación de la del dentro del magnífica de baj dentro del quinto del quinto festival de baj sí y que organiza el instituto estatal de cultura entonces conjuntamente con ellos los los invitamos el día 14 a asistir vendrá el coro de madrigalistas de limba y estará en la baj consor guanajuato y el director carlos aranzay interpretando precisamente el magnífica el día 14 a las 7 de la noche en el en el teatro del bicentenario roberto plasencia saldaña y continuando con la música el día 29 perdón antes el día 27 de julio no comienza el ya finales el 27 de julio comenzaría el festival internacional de violonchelo del cual nos ha invitado a participar cristina ponce y han año con año realiza este festival y obviamente participamos en él con mucho gusto y este día 27 de julio estarán presentándose en el inicio del festival de violonchelo homenaje a rachmanino a las 8 de la noche en el auditorio mate herrera 27 de julio el 29 29 y 30 como ya es una costumbre una sana costumbre el poder recibir en el teatro del bicentenario roberto plasencia saldaña a las orquestas comunitarias de león el 29 con cuanaxuato nuestra raíz purépecha con las la orquesta sonar las joyas a las 5 de la tarde gratuito y el día 30 guanajuato sinfónico con la orquesta y los coros de la permíteme de la fundación león a las 5 de la tarde eso es en cuanto a la música se refiere y en estos espacios que hemos referido del 20 en el auditorio mate herrera y en el teatro del bicentenario roberto plasencia saldaña en el foro cultural guanajuato y el del 20 al 23 pues nuevamente somos sede del festival internacional de cine en corto el gif si en esta vigésima sexta edición ya toda una historia de la cinematografía guanajuatense y sobre todo en tratándose de la participación de jóvenes muchos de ellos aquí iniciaron en este festival y nuevamente abre la la posibilidad de que se expresen a través del cine jóvenes universitarios o los jóvenes que inician o que buscan iniciar una carrera en el cine y a través de los cortos no lo hace si eso es de hecho es de lo más probable del festival como el desarrollo de pues de jóvenes promesa así es mejor pueden encontrarse con el cine o a lo mejor puede ser una expresión de una sola ocasión pero que no se quedan con las ganas exactamente concurso que van teniendo y la verdad es muy interesante sobre todo porque hay dos tipos de de modalidades no que es la de documental en donde los jóvenes de diversas escuelas se acercan a las historias de sus comunidades identidad y pertenencia y pertenencia y está el del radio universitario que es en cuestión dramática y la selección de guanajuato que también es muy interesante en donde va desde documental animación y ficción y así es nos complace nuevamente ser sedes este es el tercer año consecutivo que somos sede que participamos en en este festival y obviamente en en el museo de arte historia de guanajuato además de los talleres que a propósito de las vacaciones se construyen para recibir a niños ya jóvenes tenemos muy gratas sorpresas el día 18 se reabrirá en lo que hemos llamado la sala de colecciones antes era la sala 2 y ahora la sala de colecciones donde se presentan las con la colección que tenemos en el museo de arte historia de guanajuato y además la reapertura y la el poder nuevamente gozar de todo lo que le llamamos le llamamos el canon griego que son estas réplicas de esculturas originales hay réplicas autorizadas de una calidad excepcional y obviamente que estarán a disposición de los guanajuatenses para gozar de 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 esto que hemos llamado el canon griego los decir los paradigmas que en la cultura griega que son parte de nuestro abrevadero como como cultura sí entonces obviamente acercarse a ellos es es importante y que están de alguna manera en un diálogo con todo está acervo pictórico del museo de arte historia de guanajuato y que obviamente podrán usar de esa colección que podemos encontrar entre otras cosas olga costa chávez morado tres guerras el menegí hildobustos en vino una que una cantidad importante a más del canon griego aparte el canon está muy interesante que lo ponen cuando son los talleres no para que los chiquillos vayan como conociendo exactamente está bonito eso sí sí es parte de la vocación del propio museo de la el aprendizaje el conocimiento y obviamente para nosotros es satisfe será satisfactorio recibirlos en esta sala de colecciones del museo de arte historia de guanajuato hasta el momento todavía inscripciones para jóvenes para los talleres todavía están abiertas las inscripciones pueden recurrir a las redes y a las redes del museo del propio museo o bien del foro cultural guanajuato y para que se pues vean la oferta que hay y elijan lo que sea más de su agrado y que puedan aportarles más en su costo y hay que recordarles si tienen costo algunos tienen costos variable por eso los invitamos a que a que revisen la revista y pero ahí nos quedamos en el museo el día 21 muy a partir del día 21 muy agradable sorpresa rembrandt visita guanajuato el rembrandt estará con nosotros con la casa de la diosa de la casa de él y obviamente estará un de julio a octubre es una exposición temporal y en este periplo que ha iniciado y que termina aquí en león ha estado en otros tres museos entre otros el munal y ahora lo recibimos aquí en león guanajuato nuevamente una un acontecimiento internacional que se da en nuestro en el foro cultural guanajuato y específicamente en nuestro museo y obviamente dentro de la arte contemporáneo que es una de las líneas que se ha venido trabajando en el museo de arte e historia de guanajuato tenemos la exposición exceso solar de pablo vargas lugo uno de los artistas contemporáneos de mayor reconocimiento internacional un artista contemporáneo mexicano de mayor reconocimiento internacional y cuyo curador pues es nada más ni nada menos el mejor curador actual en en méxico que es ecuatémoc medina y vale la pena que se vengan a dar una vuelta a partir de la del día 20 permíteme déjame la fecha es el 20 son muy cercano recuerdo 29 el 29 de 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 este mes de julio entonces el 18 tenemos la reapertura de la sala de nuestras colecciones el 20 inicia rembrandt durante tres meses estará julio agosto septiembre y octubre cuatro meses cuatro meses estará con nosotros y la exposición exceso solar de pablo vargas lugo con estas tres exposiciones que los invitamos a que la a que vengan y las visiten ahora que inician ya las vacaciones bueno en unos días ahora está un poco variado el el calendario el calendario está muy desvariado ya muy ahora sí que cada escuela que tener creo que la fecha es el día 20 no estoy seguro la fecha es el 20 sí y obviamente pues puede venir a gozar y a disfrutar entre otras el que la el jardín de las esculturas que está a nuestras espaldas y pues perfectamente disfrutable no y todo el espacio es realmente de gozo con rembrandt yo honestamente una de las exposiciones que recuerdo con mucho cariño fueron de las primeras que fue la de dalí y rodán ajá y yo recuerdo que había fila para entrar a esa no va a ser menos con rembrandt vas a ver yo yo estoy esperando eso y si la verdad cuando lo leí me quedé si es es una dicha y un privilegio tenerlo o sea sí quizá no lo volvamos a tener ojalá y ojalá y tengamos otra oportunidad pero hoy que que se nos presenta la oportunidad hay que venir a si no la aprovecha realmente se le fue se le fueron las cabras si es es realmente un gozo disfrutar a uno de los de los pues de los de los pintores de mayor de mayor relevancia en la historia de la humanidad sí y digamos que un patrimonio de la humanidad lo que vamos a gozar se pone la piel chinita de pensar en efecto así es hay alguna otra actividad que podamos yo creo que sobre todo ya complementando con los talleres y con las conferencias y obviamente las noches de museo y actividades que venimos realizando estas estas manifestaciones sonoras que ahora se dan también y que ha tenido una buena acogida por parte de los de los jóvenes y que se han acercado en esta actividad que realizamos también quiero comentar es muy interesante que a veces tienen pláticas aquí en la parte superior así es y también digo si no pueden asistir creo que las dejan en línea en línea si están pueden así es pueden ustedes a visitarlas a través de la de los propias redes del museo de arte historia de guanajuato pues ramón entonces este mes siempre digo eso pero este mes de verdad si se viene con con todo no hay música mucha música está rembrandt está esta exposición de arte contemporáneo y está el festival de cine de guanajuato si nos falta el teatro eso sí nos falta el teatro ahí pero ya pronto pronto y obviamente pues en eso es una bonita costumbre la actividad en el en el foro cultural guanajuato la actividad artística es pues es continua y cada cada mes es importante y relevante lo que se presenta como siempre lo decimos en el foro cultural guanajuato el arte se vive se vive se emociona uno y qué bonito sí exactamente y bueno muchas gracias por estar con nosotros en estas transmisiones soy de ustedes 10 de soya no escribo y hablo en zona franca y pues nos vemos hasta la próxima yo voy a estar aquí muy seguido porque vamos de rembrandt yo creo que si va a venir unas por lo menos es como ir a ir a la meca no para ándale exactamente emoción y nos vemos muchas gracias y